Un callejón por vivo. Un callejón, con tu permiso. Los voy a llamar para Rafael, Gabriel, Eliab, Benjaya, Sara. Un callejón, la chelajá para la familia, el nube, el nube. Señor, besos, nube. Amén. Dice nuestro peraixá, el callejón me lo queja tirar. A Hashem, vuestro Dios, van a temer. Abihai Miboloshin pregunta sobre una contradicción que aparece en la Gemara, en el Tratado de Berajot. En la hoja 8 está escrito que el día que se destruyó el Betamigdash, desde el día que se destruyó, que Akashorajú no tiene en su mundo sino cuatro amot de alajá bilbal. Que el mundo de Hashem son cuatro amot. Cuatro amot son más o menos dos metros alrededor del alajá, de las personas que estudian alajá. Lo dice, Arba amot se la alajá bilbal. Solamente. Solamente. Pero en la hoja 33 del Tratado de Berajot, dice, Dice que no hay en el mundo de Akashorajú, en el depósito de tesoro de Hashem, no hay sino un tesoro de temor Hashem. Y entonces, si tiene esto y tiene esto, ¿cómo decimos que no tiene solamente esto? En un lado dice, no tiene solamente esto y no tiene solamente esto. Pero hay aparentemente una contradicción. De paso, vamos a, dice Raúl Kareninstein, vamos a entrar en detalle. ¿Cuál es la intención cuando dice que Akashorajú no tiene sino los cuatro amot, esos dos metros cuarenta del alajá, bilbal solamente? ¿Qué quiere decir bilbal? Si dice que no tiene, no hace falta que diga solamente. ¿Para qué dice solamente esto? Ya dice ELA, quiere decir que no tiene sino esto, no hace falta decir solamente, ya está incluido. Pensé, dice Raúl Kareninstein, que, y si es verdad, es una bomba, dice, si es verdad, así dice Raúl Kareninstein, dice, esto lo pensó él, y si es así, es una bomba. ¿Por qué? Porque bilbal solamente, no tiene que ver con el mundo Akashorajú, sino tiene que ver con esos cuatro, esos dos metros cuarenta, alrededor del alajá. Con eso tiene que ver, con esos bilbal. ¿Qué quiere decir? Que sean cuatro amot, que sea el alajá, sea bilbal. Que sea solamente alajá. Que sea pura, que sea limpia. Hay una palabra en edish, que no sé qué dice. O sea, que esos cuatro amot, sean solamente para el estudio. Esto es lo que quiere decir. Que si yo estudio alajá, que no estudie alajá, y estudie sobre las mariposas, y estudie sobre los pajaritos, y sobre los perritos, y los gatitos. No. Que estudie solamente el alajá como es. Limpia. Sin intereses, sin pensamientos raros. Bueno, volvemos al tema de Rabbi Haim Boloshin. Que él dice que hay una contradicción entre las dos de Marot. Y entonces, así explica Rabbi Haim. Que en verdad, que para Coyorjú, que para Coyorjú solamente están esos cuatro amot, esos dos metros cuarenta, pero, hace falta algo que lo contenga. Si yo tengo, si yo tengo, algo, vamos a ver, si yo tengo acá, me sirvieron muy gentilmente un café con leche, ¿no es cierto? Pero, el café con leche no me lo pueden dar, en la mano, o tirármelo en la boca, me lo tienen que dar en un vaso, ¿no es cierto? Así que falta algo que lo contenga. Entonces, ahora necesitamos algo que contenga, ese estudio. Y, ¿cuál es el tesoro? ¿cuál es el tesoro? Este recipiente que va a contener el estudio, es el Temor Hashem. Y ahí, entonces, donde hay Temor Hashem, se va a poder concentrar el estudio. Esto es lo que dijeron nuestros sabios, en otro lado, también en la Gemara de Berahot, pero en la hoja 55, que, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo la va a tener si Hashem no se le da? Pero, ¿cómo empieza a tener sabiduría? ¿Cómo empieza? A ver, Hashem le va a dar sabiduría, al que tiene sabiduría, y el que no tiene, ¿cómo consigue sabiduría? ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo va a empezar? también está escrito, Ubelev kol hahamlev natati hojma, en el corazón de todo corazón sabio, puse sabiduría. Y todos preguntan, si a Koyarhu, no le da sabiduría, solamente al que ya la tiene, ¿de dónde, ¿de dónde va a aparecer la primera sabiduría? ¿Cómo una persona va a poder, empezar a aprender? Si yo, nací, nadie se le nació sabiendo, entonces, por más que sea el hijo de un haham, o el nieto de un haham, o el nieto del galo alador, tampoco, hay que empezar a estudiar, ¿de dónde va a aparecer la primera sabiduría, para que Hashem, pueda dar más sabiduría? ¿Cómo se explica esto? Está escrito, vamos a decir primero, que el temor a Hashem, es la primera sabiduría. Como está escrito en el Sefer Yob, en irat Hashem, y hojma, que el temor a Hashem, es la sabiduría, y la irat Hashem, es el recipiente, para la sabiduría, pero también es la primera sabiduría, como está escrito, en la Guimarãe Shabbat, nos dice la Guimarãe Shabbat, que hay llaves, exteriores, para ese recipiente, que va a contener la sabiduría, y esas llaves, y hay llaves también interiores, en el lugar de la sabiduría, esto no se entiende nada, y la persona que tiene esa llave, la llave exterior, no tiene posibilidad de entrar, sin las llaves interiores, o sea, si tenemos una puerta, una puerta, vamos a suponer, en la entrada del edificio, en la puerta, y yo necesito, no, no vamos a decir que sacar la llave, la puerta está abierta, siempre, la llave de abajo, quería cerrar también, pero vamos a suponer, que la puerta de abajo, está cerrada, y yo tengo, la puerta del edificio, y tengo la puerta de mi casa, una es la puerta exterior, y otra es la puerta interior, yo necesito las dos llaves, para entrar, con la puerta de afuera, no tengo posibilidad de entrar, todos los departamentos, están cerrados, no como en mi casa, está abierta siempre, mi casa está abierta abajo, y está abierta arriba, pero bueno, no importa, vamos a suponer, una casa normal, que está cerrado abajo, y está cerrado en el departamento también, por eso, necesitamos las dos llaves, y las dos llaves, son el temor a Yem, otra cosa, nos dijo Rabbi Haim, en su libro, Ruach Haim, sobre el Pirkei Avot, y esto es, dice, el reo Karelstein, dice que es asombroso, y si no vinimos, solamente para esto alcanza, solamente vinimos para esto, así que ustedes que se vinieron, se vinieron a quedarse un poquito, se quedaron para esto, ya valió la pena quedarse, es un versículo del profeta, Yishayau, que dice, porque se llenó la tierra de entendimiento, sobre Hashem, como el agua del mar, que cubre, que cubre, el fondo del mar, la persona, nosotros sabemos, que, cualquier persona que va al mar, sabe que, la orilla del mar, como es, bajita, ¿no es cierto?, en la orilla del mar, hay poca agua, ¿sí?, hay poca agua, en la orilla del mar, llega poquita agua, el agua se termina ahí, vienen las olitas, terminan ahí, en la orilla del mar, y ahí hay poquita agua, ¿por qué?, porque, cerca, cerca de la orilla, no hay mucha agua, ¿por qué?, porque la tierra está alta, si yo me voy metiendo al mar, voy pisando cada vez más abajo, porque la tierra va bajando, muy bien, en la orilla, supuestamente la tierra está más alta, y a medida que yo voy, metiéndome hacia adentro, entonces, la tierra está más baja, y ahí, por supuesto, hay menos tierra, hay más agua, ¿se entiende?, ¿no es cierto?, muy bien, ¿qué significa que se llenó la tierra, de entendimiento de Hashem?, ¿cómo es posible esto?, como el agua que cubre, como el agua del mar, que la cubre, que cubre la tierra, de la misma forma la persona, cuando la persona es más baja, cuando la persona se baja a sí misma, cuando yo me agacho un poquito, entonces, va a entrar más Torah, y si yo soy más alto, no porque soy alto de altura, sino porque yo soy más alto, soy más orgulloso, soy más, me creo que soy más, y entonces, la Torah no entra, esto es fundamental, para tener Torah, hace falta humildad, para recibir la Torah, hace falta humildad, y para esto vinimos, vinimos solamente para esto, y alcanza, pero vamos a seguir un poquito más, sigue diciendo Rabi Haim, que, si hubiera, en nuestra generación, hubiera una persona humilde, como Moshe Rabbeinu, podría tener la Torah, como Moshe Rabbeinu, ¿por qué nosotros decimos, que cualquier persona, puede llegar a ser sabia, como Moshe Rabbeinu? Porque puede, pero hay que ser humilde, como Moshe Rabbeinu, para poder tener, la Torah, como Moshe Rabbeinu, y lo que está escrito, acá no voy a entender nada, ¿qué dice acá? ¿de más me mencioné, el Torah, que Yarear? Ah, dice que, Hamuqe Yerehaich, Hamuqe, dice como, Hamuqe, David está ahí, David, ¿qué es Hamuqe? Hamuqe Yerehaich, David, ¿qué es Hamuqe Yerehaich? Bueno, creo que, dice acá, acá lo explica, ¿por qué se comparó, las palabras de Torah, con la luna? ¿por qué? para decirnos, que así como, Yareh, Baseter, Af, que así como la luna, está oculta, también las palabras de Torah, están ocultas, así dice la Guimarán Zuka, ¿qué quiere decir? Todo lo que la persona hace, lo tiene que hacer, en secreto, ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? preguntó Rabi Yalom Shebadrón, o sea que se lebra ha, ¿y qué pasa si la persona no hace las cosas en secreto? ¿acaso está en una categoría inferior? y contestó, que las palabras de Torah se compararon con, Yareh, Yareh, no es Yareh, Yereh, lo de Yereh, Yareh, dice acá, Yareh, Yareh, ¿Yareh qué es la rodilla? A ver, ¿Uma y qué? A ver, vamos a ver, capaz que me equivoqué, dije la luna y era la rodilla, no sé, vamos a ver, ¿y qué pasa si la persona revela, si es la rodilla, ¿qué pasa si la persona muestra la rodilla? ¿acaso, acaso va a ser, va a haber menos señor? Sí, la rodilla, entonces vamos a volver para atrás, dijimos acá, que la Torah se comparó con la rodilla, y para decirnos, que, así como la rodilla está oculta, porque yo tengo los pantalones encima de la rodilla, y las mujeres tienen la pollera encima de la rodilla, sobre la rodilla, no fuera de la, no fuera de la pollera, sino que la rodilla está cubierta, por una cuestión de señud, ¿no es cierto? La moda quiere descubrirla, pero el señud quiere cubrirla, entonces, ¿qué va a pasar si la persona descubre, no hace las cosas en secreto, ¿acaso va a estar en una categoría inferior? Y contestó, rodilla no se va a dar, que las palabras de Torah se compararon con la rodilla, ¿y qué pasa si la rodilla ahora está descubierta? ¿acaso, es un problema solamente que hay un poco menos de recato? Está claro que la persona que va con la rodilla descubierta, no solamente tiene una falta de recato, sino que también, esta persona, está provocando un desprecio, un desprecio a sí mismo, ¿por qué? porque también la persona que muestra sus buenas acciones, esto es, no solamente una falta en su categoría, sino que también es algo despreciable, vamos a ver, yo hago una buena acción, dice de acá, y entonces, me pongo un cartel acá en la frente, que hoy dice de acá, esto, ¿qué es? ¿a quién me tengo? ¿por qué tengo que mostrar yo esto? Está escrito que la C de acá, en secreto, es mayor C de acá, ¿por qué? ¿por qué? no solamente porque la persona que da C de acá, ahora de repente, quiere mostrarse, yo hice una buena acción, no, pero también esto va a provocar vergüenza en la persona que la recibe, entonces, por eso dicen que la mejor acción es la C de acá en secreto, porque de esa forma, el que la recibe, no se avergüenza, y el que lo hace, va a tener el premio guardado para el cielo, explicó Rabi Haim Brim, otro Rabi Haim, Rabi Haim Brim, ¿sí qué se hace el libro? que una vez estudió junto con el Hasonish, un tema sobre las palabras de Rabi Haim Brim, y el Hasonish salió, salió, salió de su, vamos a decir, salió de sus casillas, salió de su, de su, de lo normal, salió de lo que es normal para él, y porque estaba muy asombrado, y que dijo, nosotros no podemos nunca alcanzar la grandeza de Rabi Haim Brim, y ¿sabes por qué no? ¿Por qué Rabi Haim Brim llegó a una categoría tan alta? Por la humildad que tenía, la humildad que tenía de ese llegar tan alto, y contó una vez que llegó Rabi Haim Brim, Rabi Haim Brim llegó al Beta Midrash, llegó al salón de estudio, junto con Rabi Haim Brim, y cuando leyeron a la Torah, el encargado de repartir los, ¿quién va a subir a la Torah? A él, sí. Lo invitó a Rabi Haim Brim como tercero, y por supuesto que cuando lo invitan no tiene alternativa, tiene que subir, y él empezó a caminar en dirección al Sefer Torah, pero antes de llegar, se cayó y se desmayó, en el Beta Midrash, de repente hubo una confusión tremenda, se desmayó Rabi Haim Brim, ¿qué pasó? Entonces, Rabi Haim Brim se acercó a Rabi Haim Brim y le sopló al oído, le dijo, ¿qué le dijo? Puzna en, no entiendo nada, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Rabi Haim Brim y Lisa, en el oído, le dijo que la ciudad de Puzna, donde Rabi Haim Brim era el Rabi, es más grande que la ciudad de Lisa, la ciudad de Rabi Haim Brim y Lisa, ¿qué le quiso decir? Le quiso decir que la causa por la que la llamaron a Rabi Haim Brim y Iger, y no la llamaron a Rabi Haim Brim y Lisa, fue, porque, la ciudad donde él era Rabi era más grande, y no porque él era más grande que Rabi Haim Brim y Lisa, cuando lo llamaron a Rabi Haim Brim y Iger, él le agarró una vergüenza total, él no quería subir, ¿por qué? porque supuestamente tenía que subir el más, el más importante de los dos, el más sabio de los dos, pero, él no se consideraba, él era humilde, y él no se consideraba nada, cuando lo llaman a él, y estaba Rabi Haim Brim y Lisa, dijo, no puede ser, no puede ser, y como no se pudo negar porque lo llamaron, en el camino a él se desmayó, se desmayó de la vergüenza, y de pensar que no era para él, de tanto humildad que tenía, no porque, él va a decir, no, 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 a mí no me inviten porque yo soy humilde, no, no puede decir eso, porque eso no es humildad, tampoco puede decir, no, él es más, y hacer una pelea, de quien es más humilde, quien es más sabio que el otro, tampoco, por supuesto, no diciendo yo soy más sabio, sino diciendo al revés, nosotros vemos en Betagneset que al revés, el que se considera más sabio, él quiere subir, y lamentablemente eso es una vergüenza, pero así era Rabi Haikiba Iger, era el gadolador, y él se consideraba que no era nada, cuando escuchó esta Rabi Haikiba Iger, entonces abrió los ojos y se levantó, cuando le dijeron, le dijeron al oído, no, 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 no te llamaron a ti porque tú eres más sabio, sino te llamaron a ti, porque la ciudad donde tú eres el Rabi es más grande, y por eso te llamaron a ti, no por ser más sabio, dijo el Khazanish, escuchamos muchas cosas, sobre lo grande que es para el mundo, la cualidad de la humildad, pero, desmayarse, que una persona se desmaye, pero que se desmayó de verdad, esto es una categoría maravillosa de humildad, y por eso Rabi Haikiba Iger llegó a una categoría tan alta en Torah, como el agua que cubre el mar.